Descubre el secreto para desinflamar tu barriga con este batido verde Detox. Solo necesitas medio pepino, una rodaja de piña, medio limón, medio tallo de apio, media manzana verde y una cucharadita de jengibre. Agrega uno a uno de los ingredientes en el vaso de la licuadora y al final agrégale medio vaso de agua. Luego licuamos muy bien y voilà. Ahí tienes tu elizir perfecto para comenzar el día. Este batido no solo es delicioso sino que es tu aliado perfecto para sentirte ligero y lleno de energía. Tómalo en ayunas y dale a tu cuerpo el impulso que merece. Salud y vitalidad en cada sorbo.